La verdad que un trámite lindo, pudimos dominarlo, yo creo que todo el partido. En segundo tiempo arrancamos un poco al contrabol, para esperarlo, a ver cómo reaccionaron. Salió bien, por suerte. Y bueno, hemos arrancado mejor que el campeonato pasado. Esperamos seguir así. En las posiciones de la anual van arriba. ¿Cómo esperan lo que resta de clausura y cómo definen la anual? ¿Por cuál se deciden? ¿Por clausura o por la anual? Y es una tentación para las dos, ¿verdad? Yo creo que la anual es la más linda de ganar, porque es el campeonato total del año. Pero la clausura también sirve. Y vamos a ir por las dos. Ese es el objetivo. Definime tu gol. Y mi gol, mirá, fue un centro pasado divino. Y por suerte la agarré de lleno, haciendo palos, tres solos. Después ya no subí más. Como capitán del equipo, definime el grupo de asesinos. Es un grupo lindo. Si bien bastantes jugadores hace años que jugamos juntos, se han arrimado muchachos nuevos y por suerte se han adaptado bien. El grupo está bastante lindo y sólido, por suerte. Gracias. 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 Gracias.